No se hace, conoces a todo el mundo, saludas, llegas a tu espacio, es tu casa, básicamente es tu casa. Pero de repente se va un grupo de gente muy importante también, que me daba la confianza, que me acogió en TVN hace 20 años, y dije, ya está, ¿qué voy a hacer? Me quieren allá, confío en esas personas, confío en la Quena. Habrá sido relevante, ¿no es cierto? Quena Rencore. De hecho, casi todos tus trabajos en TVN estaban asociados a una misma persona, a la misma directora. De hecho, claro, toda mi carrera la hice bajo el alero de la Quena como directora, y después ya como directora del área. Así que, nada, me vine nomás. Contenta. Sí, estoy contenta. Felicidad. Estoy contenta, sí, es como tirarse al vacío, pero tengo la certeza de que vamos a hacer cosas buenas.